La situación en Brasil es preocupante y muy diferente a la de otros países. La crisis sanitaria que golpea al mundo no solo hace estragos en el país sudamericano, sino que arrastra una crisis política que ha empezado a perjudicar aún más la economía de Brasil que tanto intenta cuidar Bolsonaro. Antes de ver cómo empiezan a surgir rumores de una renuncia del presidente brasileño y cómo los militares, ese grupo aliado de Bolsonaro, tuvo que intervenir para frenarlo en lo que sería un conflicto aún mayor en el país brasileño, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cada día más aislado y ahora despojado de funciones por los militares, está demostrando su faceta más deplorable, prefiere hundir a su país en el caos y el desgobierno, antes que reconocer su mala gestión o lo que ya ha empezado a sonar en Brasil, dar un paso al costado, reconociendo su incapacidad para frenar la crisis provocada por la situación actual. La última crisis se produjo este lunes 6 cuando el presidente decidió sacar al ministro de salud, Luis Enrique Mandetta, con quien mantiene fuertes discrepancias por el aislamiento y la distancia social, que son recomendadas por la autoridad sanitaria, por los gobernadores y las fuerzas armadas. Durante la tarde del 6 de abril, los ministros Walter Braga Neto y Luis Eduardo Ramos, ambos militares, forzaron una marcha atrás, ya que el presidente tenía la decisión tomada e incluso ya había hablado con el sustituto del ministro de salud, que aún sigue balanceándose en el cargo. Apenas se supo que el presidente estaba decidido a sustituir a su ministro de salud, que curiosamente tiene el doble de popularidad que Bolsonaro, comenzó un nuevo caserolazo, como ya es costumbre, todas las tardes, desde hace 10 días, en rechazo al presidente y en respaldo a su ministro. En estos momentos se superponen varias disputas y crisis. El presidente se opone a la cuarentena con el argumento de que la economía se verá afectada. Sabe que una crisis económica profunda, que por otro lado parece inevitable para todos los países, puede hundir su gobierno y, sobre todo, impedir sus anhelos de reelección en el 2022. Pero esta es apenas la cara más visible del conflicto entre poderes. En las últimas semanas, Bolsonaro ha sido testigo de una importante pérdida de popularidad, donde cayó hasta menos del 30%, e extensas muestras de repudio entre las clases medias que lo eligieron, y rechazo explícito de los gobernadores encabezados por el de Sao Paulo, el socialdemócrata Joao Doria, posible adversario en la carrera presidencial. Y es que los propios gobernadores empezaron a tomar medidas contra la crisis sanitaria, algo que el gobierno central hasta ahora no hace. En este complejo panorama, los militares comprendieron que Bolsonaro afecta la gobernabilidad del país, ya que en la que debería ser la principal tarea del momento, está enfrentando a todo el arco político al despreciar la epidemia y promover medidas poco consistentes, como la reapertura del comercio, las clases escolares y el conjunto de actividades económicas. Y es que Brasil vive un conflicto interno que amenaza con hundir al país, ya que en una situación extrema como la que provoca la crisis actual, solo una conducción firme y con gran legitimidad social e institucional, es capaz de superar las dificultades, porque la epidemia está en sus primeras fases y todos los análisis coinciden en la fragilidad del sistema de salud, lo que puede tener un efecto devastador cuando llegue a los barrios más pobres, si es que ya no lo ha hecho y no se tienen datos al respecto. Un primer aspecto a tener en cuenta, es el intento de las fuerzas armadas por acortar el poder de Bolsonaro. El 28 de marzo, los militares convencieron al presidente de que el ministro de la Casa Civil, el general Walter Braga Neto, debía convertirse en presidente operativo de Brasil. Según el primer medio que filtró la información, la página militar de FESANET.com se trata de una misión informal para la que se convierte en jefe del Estado Mayor, tarea que define como más trascendente que la ya poderosa función de ministros de la Casa Civil que ejercía. Según la propia página militar, de ese modo, se buscaba poner un fin a una semana en la que proliferaron noticias falsas, entre ellas afirmaciones periodísticas delirantes sobre la crítica de los militares al gobierno. Los militares pretenden proteger a su presidente porque una crisis de gobierno se llevaría por delante el prestigio de la institución militar que lo sostiene, con cientos de uniformados en los escalones más altos del gobierno. Sin embargo, los militares no pudieron impedir los exabruptos de Bolsonaro ni evitar su creciente desgaste. Su ministro de educación, Abraham Weintraub, provocó un nuevo conflicto con China a raíz de unas declaraciones racistas. Curiosamente, la primera había sido creada por uno de los hijos de Bolsonaro. Ahora, el ministro dijo que los chinos comen todo lo que el sol ilumina, mientras los brasileños crían a los cerdos en el chiquero. Según los medios, los diplomáticos chinos perdieron la paciencia con Brasil, a la que le exigen ahora una disculpa formal, ya que Weintraub es parte del gobierno. La reacción china puede ser mucho más dramática para Brasil que la simple polémica diplomática. Muchos medios se hicieron eco estos días de que China podría sustituir la soya brasileña por la de Estados Unidos. Aunque reconocen que por ahora no se han registrado cambios decisivos en esa dirección, estiman que es muy probable que por sus intereses comerciales, China decide incrementar las importaciones desde Estados Unidos. China es el principal socio comercial de Brasil con el que mantiene un amplio superávit comercial que contrasta con el déficit que mantiene con Estados Unidos. Pero para muchos analistas, más allá de ambos problemas, Brasil presenta por lo menos otras dos debilidades. La primera es la enorme debilidad institucional a la que debe sumarse la errática política del presidente de abrir frentes innecesarios. En medio de la crisis, el ministro Weintraub, por ejemplo, amenazó con que el gobierno se prepara para suspender la concesión de TV Globo. La segunda debilidad fue expuesta en redes sociales, por la expresidenta Dilma Rousseff. Hace 10 años Brasil fabricaba aviones y ahora no es capaz de fabricar cubrebocas. Y es que la situación en Brasil es complicada. Apenas el 18% de los brasileños está confinado en casa como medida preventiva contra el brote actual, según una encuesta divulgada por el Instituto de Opinión DataFola. Según la encuesta adelantada por el diario Fola de Sao Paulo, el 18% de los encuestados dijo estar totalmente aislado sin salir de casa, el 24% sale de casa para ir a trabajar u otras actividades, el 54% sale de casa solo cuando es evitable y el 4% hace vida normal. Desde mediados de marzo, buena parte de los gobiernos de los estados brasileños decretaron medidas de aislamiento social, como el cierre de comercios y de toda la actividad económica, no esencial. Sin embargo, las calles de las principales ciudades siguen presentando una afluencia relativa de gente, y el propio ministro de salud, Luis Enrique Mandetta, aseguró el 6 de abril que lo que Brasil está viviendo en estos momentos no se puede llamar para nada una cuarentena, porque no hay restricciones estrictas todavía. La encuesta de DataFola también muestra que el 38% de los brasileños tiene mucho miedo de contagiarse frente al 39% que dice tener un poco de miedo y el 23% que asegura no temerle para nada la enfermedad. En cualquier caso, una mayoría, el 46% de los encuestados, cree que los brasileños están menos preocupados de lo que deberían estar, y el 52% piensa que la crisis sanitaria dejará en Brasil muchas muertes. Es ante esta situación que la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia presentó una denuncia en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, contra el presidente Jair Bolsonaro, por crímenes de lesa humanidad contra la población ante la crisis sanitaria. Según informó este 3 de abril la organización en un comunicado, Brasil tiene un jefe de gobierno cuyas actitudes son totalmente irresponsables, por lo que piden que la Corte condene al mandatario brasileño por crímenes de lesa humanidad, por exponer la vida de los ciudadanos brasileños con acciones concretas que aumentan el contagio y la proliferación del virus. La organización resalta que algunos estudios indican que en Brasil puede haber más de un millón de pérdidas humanas en caso de que no se respeten las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y cita varias iniciativas de Bolsonaro que van en contra de esas directrices. La asociación recuerda que en sus discursos oficiales, Bolsonaro estimula el fin del aislamiento social y el regreso de las actividades en colegios y comercios. También remarcan que impulsó la campaña Brasil no puede parar, que participó en actos que generan aglomeraciones públicas y que firmó un decreto que determinó la reapertura de iglesias y tiendas de lotería. La asociación considera que Bolsonaro violó varias leyes, como las que tratan sobre epidemias y medidas sanitarias preventivas, e incluso otras normas aprobadas en los últimos días por su propio gobierno. Esta es la segunda denuncia presentada contra Bolsonaro en la Corte Internacional. El pasado mes de noviembre, el colectivo de abogacía de derechos humanos y la comisión ARNS lo denunciaron por crímenes contra la humanidad, por incitar al genocidio de los pueblos indígenas, con varias medidas impulsadas desde su gobierno. Irónicamente, Brasil apoyó la creación de esta corte a través del Estatuto de Roma, adoptado en 1998, al considerar que una corte penal, eficiente, imparcial e independiente, representaría un gran avance en la lucha contra la impunidad de los delitos internacionales más graves, según destaca la Cancillería brasileña en su propia página web. A día de hoy, Bolsonaro es uno de los pocos líderes mundiales que se muestra contrario a las medidas de aislamiento social para frenar el avance del nuevo brote. De esta forma, Brasil experimenta una crisis no solo sanitaria, sino también política, y eso sin tomar en cuenta la crisis económica que de todas maneras afrontará el país, como la afrontarán todos después de que mí en esta situación. ¿Qué crees tú? ¿Son acaso las medidas y la postura de Bolsonaro la mejor forma de afrontar esta crisis? ¿O por el contrario, esta situación golpea aún más al país? Y es que muchos analistas no se pueden ni imaginar lo que significaría para Brasil quedarse sin gobernante en plena crisis sanitaria. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.